Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Iberia Bienvenidos a esta fantástica serie, chicos, aquí estamos un día más dándole caña a esta fantástica serie, chicos Estamos dentro de la Alhambra Un psicote religioso En el capítulo anterior hemos luchado contra este Nazareno o lo que sea Supongo que contra el otro también lucharemos, ¿vale? Vamos a ver si... Bueno, vamos a ver el Nazareno, a ver si ¿Qué te da este tanto lugar, joven? Quiero la medición de Arceus, quiero confesarme, quiero donar dinero Quiero la medición de Arceus Que la medición de Arceus te acompañe en tu viaje Vale, ¿luchamos con Death? Sí Como yo iba este año en Semana Santa me pego un tiro Semana Santa siempre yo, amigo, madre mía Vale, perfecto, Nazareno, Gilberto quiere luchar, vale Tienes el Pokémon, Rousey Usamos Rufo nosotros Usamos Chirrido Vale, bajamos la defensa bastante Perfecto, amazing Si se escucha un poco así de ruido así de fondo es porque tengo 22 puesto Porque sin el 22 me muero de calor Me muero de calor Vamos allá, venga, va Usamos... hostia, no me he dado cuenta el daño que me ha hecho Eh, vamos a cambiar Vamos a poner a... A Juan con triturar, vale Así que Rufo vuelve para acá Vente para acá Vale, me quita poco Eh, triturar Esa es el mexican Le va a bajar la defensa Con lo cual, con un golpe le hemos depinto, ¿vale? Por lo que voy diciendo Hace más calor que en la que vamos de Charmander Y más con el foco que tengo aquí Bueno, foco Una lámpara que tengo aquí Me está pegando todo Que no la quería abrir Digo, a lo mejor con el sol me basta Pero nada más Tengo que encender porque eso no Vale, no sé qué Pokémon me va a sacar ¿Lo tituláis? Vale, perfecto Usamos todavía el titular Y este Drowsy se va a... Y casi Casi va a Fidel para acá Casi, casi, casi Pero no Vale Eh, usamos Asquas ahora Vale, le queda un Pokémon Le queda otro Drowsy No, Haunter Vale, Haunter Vale, nos seguimos con... Con Juan Usamos titular También es muy eficaz Tipo sin esto contra tiempo fantasma Eso es Muy eficaz Vale, Juan Va a subir el nivel Eso es Sube el nivel 28 Perfecto, genial Pirotecnia Ojo No he, no he ficado en... A ver No se ven los stats aquí No, no se ven los stats No Vale, pues pantalla humo Yo creo yo Lo voy a quitar, ¿no? Pantalla humo Voy a quitar pantalla humo Vale, aunque va a dejar precisión Pero bueno Yo creo que Mejor pirotecnia, ¿vale? Y si no, ahora miremos los stats de Juan Y veremos a ver Vamos a ver Que stats tiene Porque no sé De qué especial O Atacante físico No tengo ni idea Vamos a ver Datos ¿Eh? No, no, ¿qué haces? No, no quiero ¿Qué es eso? ¿El mote? Ah, claro, que puedo cambiar el mote Ustia, pero no sabía que se puede cambiar el mote ahí Eh, perdona Joder Los putos Comandos Datos ¿Vale? Vale Vale Eh, 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 eh Vale Eh Ataque físico Tiene un buen tímulo Tiene un buen tímulo Vale, está en la par Con lo cual Está perfecto Ojo, si ¿No le puedo cambiar el mote también a Slugma? ¿Le puedo cambiar el mote a Slugma? No lo sé Es que estoy en el botón de atrás, ¿sabes? Ah, pues sí, sí Voy a cambiar el mote a Slugma Sí Vale, pero no lo vamos a hacer Porque Slugma Eh, mmm Se va a quedar en la caja ¿Vale? O sea, me lo voy a enseñar la yut Pero se va a ir a la caja ¿Vale? No, no No, no, no Así como está Eh, vale Vamos de aquí Ahí tenemos la bendición de Arceus Nos podemos ir Echaspando de aquí Vale, vamos a seguir Aquí ¿No vamos a entrar en esta casa? No me acuerdo Si estamos en esta casa, ¿eh? No, no estamos en esta casa A ver Hostia Desde Chiquetito Siempre he sabido comprender Ah, joder Bueno Desde chiquetito Siempre he sabido comprender muy bien A los Pokémon ¿Vos sabéis si un Pokémon Está hasta los cojones De su entrenador? Eso sí Te cobraría 200 Pokéuros No Eh No Eh, no Tú estoy robando limones Exacto Eh, qué contento estoy De haber comprado mi per Que es eso, ¿no? Esta noche me pondré morado De rebujitos en la feria No sé qué es el No sé No podemos ir a la conversa de persona No No he colado tampoco Vale, pues vámonos De aquí No sé qué están haciendo Están rozando O no lo sé Aquí hay un gimnasio, ¿eh? Eh, aquí no podemos entrar No, no podemos entrar aquí, ¿eh? Vale, vamos a ver Si podemos poner los Pokémon Aquí estamos Perfecto Bueno, aquí estamos Bueno, seguro que sí podemos Con ganas a Pokémon Hay un gimnasio, ojo Vale, perfecto Misión cumplida Pues bueno, que lo necesites Perfecto Genial, amísimos A ver que se mueve por aquí Nada como tomar un refrigerio Mientras tus Pokémon se recuperan No se sabe ciencia cierta Quien lidera el equipo Talante Al parecer existen ciertas disrepancias Entre sus cabecillas No sé, Rick Vale, venga Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Ahora que aquí hay un gimnasio? ¿Ahora que hay un gimnasio? A ver El gimnasio de Becker El poeta de las rimas y leyendas Eh... ¿Qué susto, coño? ¡Anda, manquita! Pensaba que estarías tomándote Un rebujito en la feria Conociéndote Dime, ¿es cierto que echaste Al equipo Talante de Granada? Algunos testigos te vieron por ahí Hemos tenido algunos roces No es de tu inconveniencia Sí, no Pues vaya locura Pues el equipo Talante Es una organización mafiosa Bastante peligrosa No sé yo Quien se meta en tu vida Pero es de idiotas Arriesgarla tan a la ligera Por cierto Este gimnasio es complicado Creo que el líder Me ha dado la medalla por pena Mi equipo no confiará Plenamente en mí Hasta que tenga una victoria contundente Así que... A luchar, ¿no? Ah, vale Luchamos contra la rocía Vale, vale Vamos a ver Se supone que tiene la segunda medalla O sea, se supone que Puede ser fuerte que yo Vale ¡Ojo! Tengo un pichioto, ¿eh? Vamos a cambiar de Pokémon Porque si no me cruce Vamos a poner a Juan Vale Vamos a añadir Ataqueala Me iba a matar Tomillo Igneo Nos olvidamos Vale, más de la mitad Qué petardo eres, muchacho Qué petardo eres Vamos a cambiar de Pokémon otra vez Vamos a poner a Juan Otra vez Vale, perfecto Ataqueala No quita poco Sí No quita poco Bueno, también Colmillo Igneo y Steppi No me falles No me falles No me falles No me falles Pues ojo, ojo, ojo Que estamos jodidos, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Qué listo son Qué listo el hack, ¿eh? Qué listo es Vale, pues vamos a Kaiser Entonces Está poniendo Subida de nivel Vamos a utilizar Golpe cuerpo Tomo más rápidos Y más fuertes Perfecto Venga A nivel 26 Entendado de Sofía Va a estar a Gotorita Joder, es que también Vaya Pokémon No sé qué macho El primero volador Y segundo psíquico El Rufo no tiene nada que hacer, tío Vale, eh... Usamos hipnosis Vale, lo dormimos Genial La dormimos, perdón Amazing Golpe cuerpo Vale, le hemos quitado la mitad Lo que no sé Si le quitaremos Ahora la videntera Vale, está despertado Chicorrayo No me voy a desver mucho Aún Pero me confunde En serio Me confunde Eh... Vamos a probar el piso de agua Ay, 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 ay Como diría Alfalfa No, Alfalfa no era el de los Popo Rangers En la parte de los alfalfa No me acuerdo Vale, he visto el agua A ver si ahora conseguimos Está confuso En serio, por favor Por favor, hombre, canser Por favor, hombre Que me voy a derrotar, hombre Madre mía Madre mía Como está el patio Ah, el Rufo Rufo A lo mejor el más lento Golpe karate Vale, no falla Perfecto No lo he modificado Ya lo he modificado Pero... Le hemos conseguido vencer Amazing 23, 23 Perfecto Gambarrel Eh... No, no, no Porque el Gambarrel Es tipo agua Y el siguiente O sea, el numel Eh... Slugma, perdón Es el tipo de fuego Que no nos conviene Vamos a utilizar Chirrido Le vamos a bajar la defensa Lo máximo que podamos Vale Rayo Burbuja Uf, uf, uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Eh... Vamos a utilizar Sí, claro Lo utilizamos, tío A ver, un momento sísmico Me va a matar a Rufo Oh my god Vale Vaya cidra Encima vaya cidra Ya me vacila Vale, pues su lukma Nivel 21 No va a hacer nada Eh... Nada, nada Eh... Lanza rocas Vale, re burbuja Perfecto Está terminado Ni un PS me ha dejado Ni un PS me ha dejado Es la asquerosa Vale, básicamente Ha estado condicionado Por la conclusión de Juan No me jodas Si no se hubiera confundido tanto Juan Le hubiera ganado Vale Eh... Vamos a por ahí otra vez, ¿no? Hombre Por favor La segunda para la vencida Esto no va a quedar así, eh Tiene pilleta primero Entonces vamos a utilizar a... A Juan Eso es Perfecto Venga, hombre Venga Venga, otra vez tú ¿Qué? ¿Qué? ¿La revancha? Pues sí, te voy a dar la revancha Venga, va No me conces tu vida Que eso ya te lo he contado antes Venga, va Venga, va Como se enrolla Esta mujer Vamos a ir a revancha A pelo Sin nada Cuatro Pokémon No hay a tres Vale Pilló el nivel 23 Vale Usamos Colmillo Igneo A ver Es que tú verás Mata la que te he quitado Mata a Caena Que pide puta Que mariquita Vale, perfecto Nos fallamos ahora Genial ¿Ves? Pilló todo vencido Es que no hay más Es que no hay más Vamos a sacar a Kaiser Vale, que tiene la hipnosis Perfecto Hipnosis Vale Conseguimos dormirle Dormirla, perdón Vale, perfecto Es que es un majeo, eh De verdad, eh Hacemos el látigo Le bajamos la defensa Todo lo que podamos Sigue durmiendo Genial Otro látigo Nosotros a lo nuestro Nosotros a lo nuestro Le bajamos la defensa Se ha despertado Vale Estoicismo ¿Qué era estoicismo? ¿Este fue bicho eso? No me acuerdo Eh, hipnosis Vale, ahora sí que falla la hipnosis Vaya Se sube la defensa Y encima A ver Pensaba que subía mucho Digo, no me jodas No me enfotis Vale, lo volvemos a dormir Genial Eh, nosotros a lo nuestro El más látigo Vale Perfecto Vamos a ver Que otro he quitado Un golpe de cuerpo ahora Creo que Ya basta, ¿no? Yo creo que el otro Golpe de cuerpo Lo matamos, ¿no? No ha sido crítico, ¿no? No ha sido crítico Ahora también Ahí está Vamos Vale, va a utilizar La gotilita 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 Vamos a cambiar a Juan Y que con un titular Debilite a esta Amazing gotilita Y a nuestro rival ¿Veis? Eso ya Que el combate Ha sido condicionado Por La confusión de Juan Ni más ni menos Me he pedido el culto Ojo Que puede ser Un tipo O tipo roca O tipo Hay que decirlo Vale, golpe crítico Ahora sí, ¿no? Que pensemos Ha visto Fácil, sencillo Y para toda la familia Manguita ha vencido Entrada a Sofía No me extraña Que el equipo delantero Te tenga miedo Manguita lleva Uh, mil contenciones Cuenta Creo que mis Pokémon Me van a abandonar Estoy dando demasiada Vergüenza ajena No merezco su cariño Necesito Acabarme unas cuantas ideas Tú sí que tú lo tuyo No quiero hacerte perder Más el tiempo Vale, perfecto Eh, no vamos a entrar Por supuesto ahora Hace tanta calor Hace tanta calor Que se podría freer Un huevo frito En el asfalto Bueno, esto es la torre de oro ¿No? Vale, vamos por aquí A ver Este que me lleva La ruta extremeña Parece que últimamente Andan haciendo Unas obras Para llevar el ave A esa comunidad Ay Que no, que no Que no, que no Que sí, que sí Ya me ha dicho Vale, oh Qué buena torre de oro ¿Eh? Mmm Creo que hay algo Que brilla Al otro lado del río Ojalá tuviera un Pokémon Con surf Bueno, yo también Vale, aquí no hay nada La verdad Ole, qué bonito esto, ¿no? Vamos a ver la giralda Vale, hay dosis Por aquí arriba Y todo Vale, no vamos a ir A la siguiente ruta Vamos por aquí Vamos a ir a la derecha A ver qué hay Pues sí, compadre La costa está muy mal Eso es así Y los pimientos son azados Ok ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Esto me lo voy a fumar yo En dos tardes Con mis colegas Topan motos Vale, ah Vale, vale Este es uno de Ah, es verdad No sé si hay ruedas Te rajo y te pillo Cuesta abajo Te rajo y te pillo Cuesta abajo Ajá, claro Vale, esto que es Un edificio saber Mucho por culo Con la independencia De los catalanes Pero poco se habla De Andalucía Que independiente El día que nos vayamos De Iberia Os vais a cagar Me está quedando Un golden En adobo Que levanta Lo muerto Madre mía No podemos Ragozar personas No sé Vale, salimos de aquí Estamos en esta casa De aquí ahora Ah, no podemos Estar en esta casa No, no la podemos Vale, podemos Hacer una vuelta Para aquí A ver que Que llaman Estuvo un joven ¡Vallo! ¿Por qué será Que me gusta Todo lo que termina En art Cantar Bailar Follar Y trabajar Ay, para trabajar Acaba en art Vale ¿Te gusta Mi charmeleon? Mi ama No veas Ahora ¿Te gusta Mi charmeleon? Mi ama No sé Que se me cae No veas Cómo Prende Los porrillos Madre mía Aquí no hay nada Aquí hay un viejo Perdón Yo no sé Que tiene Esta ciudad Que siempre Me dan a dormir Creo que me echaré Uno en este banco Bueno, bueno A ver si va a Vamos a ir arriba Aquí hemos entrado Sí Vamos a entrar En esta casa De aquí ahora No podemos Entrar aquí Aquí sí podemos Entrar ¿Son cristanos? No, son las chabolas ¿O qué? Tú no seas una zorrilla De esas del Betis ¿No? Arriba el Sevilla Así se habla Entonces tengo un trabajillo para ti Hay un Betis que me está tocando mucho Lo cojo últimamente Es hora de que Conozca su lugar Ve a su casa Y métele un Parizona Hablaremos cuando hayas terminado Joder, macho Aquí esto Parizona te queda Combate Pokémon No, no sé No sé Es que salte El que salte de esa valla Me cago en su puta madre Y es un Americona Y me cago en su muerto pisoteado Madre mía Bueno, pues A seguir trabajando Iba y se duerme Aquí tampoco voy a entrar Vale, pues Tampoco voy a entrar aquí Vamos a dejar Vamos a dejar el capítulo aquí Por hoy, chicos Espero que os haya gustado La verdad que nos hemos enfrentado A Sofía Dos veces La primera vez Nos ha derrotado Pero por Porque nos ha condicionado mucho El estar confuso de Juan ¿Vale? Porque como habéis visto En la revancha Le he pegado una reta Gitana ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Os suscribís Y si queréis Le dais a la campanilla Para saber que todos los días Hay Pokémon Iberia Así que chicos Adiós